No, 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 no. Y te desnudas, pegas un salto y me salpicas, mojas todo, algo muy natural en cada huella, dejaste ondas que se expanderán. Mar guía lejos, burbuja sube, sale, dando mixturas de sonrisa y miradas que me erizan. Mar guía libre, burbuja sube, sale, respira el sabor. Vuelo en tu fondo, huyo a tu espuma, con tu mirada llegas muy hondo. Con mi aleteo lo intento, seguiré tu ritmo, insisto. Y aunque planea contracorriente, de tu ventisca rielo en tu mar, cuando atardece y titiré aún al alba. Mar guía lejos, burbuja sube, sale, dando mixturas de sonrisa y miradas que me erizan. Mar guía libre, burbuja sube, sale, respira el sabor. Compártete tu respiración, profundiza en conocer mi mar. Si encuentras un veril, pues te lo regalo pa' vivir. Te doy mi corazón, que es mi cielo, donde vuelas tú como el ave que nadó. Como la burbuja, profundiza en conocer mi mar. Si encuentras un veril, pues te lo regalo pa' vivir. Te doy mi corazón, que es mi cielo, donde vuelas tú como el ave que nadó. Como la burbuja. Si encuentras un veril, pues te lo regalo pa' vivir. Te doy mi corazón, que es mi cielo, donde vuelas tú como el ave que nadó. Como la burbuja que siguió subiendo. Te doy mi corazón, que es mi cielo, donde vuelas tú como el ave que nadó.